Los granadinos no están orgullosos del estado de su río Genil. Dicen que la suciedad, la basura es perpetua, los malos olores no se van. Y temen que las tormentas que estamos viviendo no se encaucen bien. Fernando Ballesteros, por el mal estado del río. Sí, Diego, alerta amarilla hoy y mañana en la provincia de Granada por fuertes lluvias y es momento de mirar a los ríos. Fíjate cuál es el estado del Genil a esta altura por Fuente Vaquero. Se ve muchísima suciedad y a pesar de que se ha desbrozado mucho, sigue habiendo mucho matorral, mucha caña, que puede ser un problema a la hora de que vengan esas grandes crecidas. Pero, Diego, eso sería un problema menor si miramos hacia el cauce. Fíjate lo que hay abajo. Es lodo y fango que tiene un hedor tremendo porque, Diego, en el siglo XXI tenemos que decir que Fuente Vaquero recibe toda la suciedad y los desechos de los pueblos de la vega del Genil. No tienen depuradoras y se vierte absolutamente todo al río, por lo que la vega de este río Genil, que debería ser un oasis aquí en medio de esta vega granadina, se convierte en un verdadero estercolero. Los vecinos dicen que no pueden más, que no pueden estar recibiendo toda la suciedad de los pueblos y quieren que se tomen medidas. Nosotros los hemos escuchado. Es el corazón de la vega de Granada y el río Genil, a su paso por Fuente Vaqueros, está así. Acumula la suciedad divertidos de varios pueblos de este rincón y los vecinos de aquí están hartos de ver cómo su río se deteriora día a día. Mira, todo sucio, de agua negra, pestilente, qué asco. Marga llegó a este pueblo hace 20 años, cuando todavía era un vergel. Hola chicos, hola Margarita. Hola, buenas tardes. Menuda carta de presentación que tiene tu pueblo. Sí. ¿Este es el río Genil? Este es el río Genil. Hoy han abierto con puertas, un poquito más arriba y está corriendo un poco de agua. Normalmente esto es una barça de fango pestilente. Echa una peste que no veas. Sí, una peste horrible, horrible. Es una pena porque hay pueblos que están un poco más arriba, que no tienen depuradora y todos los residuos sólidos, todo lo echa. ¿Ese es el problema? Porque en Granada el Genil baja limpito, blanco. ¿Estamos a cuánto de Granada? A nada. A nada. En el término municipal de Fuente Vaquero hay un polígono industrial que tampoco tiene depuradoras y tiene talleres y tiene cosas. En algún lado tienen que echar. Con su plataforma de ecologistas, reclama que se tomen medidas urgentes para frenar la contaminación. Hace no tanto, recuerdan como este río estuvo lleno de tortugas y cangrejos. Ahora, juzguen ustedes. El río, en un principio, nos veníamos la gente de Fuente Vaquero y de los pueblos de alrededor a bañarnos. Era una agua limpia. Era donde los niños estábamos disfrutando. Y mirad cómo está. Esto hace unos ocho o diez años, más o menos, que está cada vez más deteriorado. ¿Hay bajadas de absolutamente todo eso que será? Esas son las aguas residuales de las casas de la barriada de Fuente Vaquero. No tenemos depuradoras. Para conocer mejor las causas, nos ponemos en contacto con el consistorio. Sí, buenos días. Nos gustaría saber la postura del ayuntamiento sobre los vertidos en las aguas de su pueblo. Reconocen que se vierten desechos al río y que están a la espera de que la Junta les asigne una depuradora. También son conscientes de los vertidos y lo tienen denunciado al Seprona. Mientras, asegura, están atados de manos para actuar en el río. Hay un problema de competencias. La confederación del río desbroza y limpia, pero para José no tanto como debería. Le preocupan todas las cañas que lo atrancan. Si cayera una tromba de agua, pues todo este cañizo y toda esta porquería iría al río abajo. ¿Y las casas las tenéis ahí al lado, no? A apenas 50 metros. Oye, la peste os llega. Sí. A los vecinos. Sí, hacemos bastantes rutas por aquí, por Fuente Vaquero. Y de hecho, hemos dejado de venir por aquí porque dicen que no soportan el olor. En verano te comen los mosquitos. Todos esperan que se tomen medidas urgentes y el genil recupere su aspecto original. Fuente Vaqueros es un paraíso de la vega que clama por volver a presumir de su bien más preciado.